Este año yo creo que sí voy a descansar para Semana Santa. No, no, ni un descansar. Señor, nos vamos desde el jueves para penonomía. Mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos. Mira, vamos a ponernos serio en esto. Aquí nadie se mueve. Porque nosotros no vamos a estar buscando una mala hora para el interior. Que todo el mundo se quiera ir para el interior. Hasta pegando coronavirus y vainas por allá. Y encima el peligro con los pocos borrachos que andan manejando por la calle. Nadie va para ningún lado de Semana Santa. Oye, pero si en Semana Santa quién va a estar bebiendo, quién va a andar borracho y eso por ahí. Verdaderamente que a ti te falta calla. Tú ya sabes que cuando es Semana Santa es cuando la gente más chupa. Y entonces, mira, 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 yo por eso que a veces no me gusta ni hablar contigo. Tú es cuando la gente más chupa. Y este año peor. Porque no hay ni procesión. ¿Cómo que no va a haber procesión? ¿Quién dijo eso? Eso no es de Dios. Mira, yo tuviera el número de teléfono de ese ministro de salud para llamarlo. ¿Por qué me va a oír? Pero ¿para qué vas a coger lucha con eso? Mira, tú dices, haz tu procesión en tu casa con tu burbuja. Aquí tranquila, haz tu procesión. Sí, ¿cómo hago eso? Oye, comprate una vela, la prende, le das 20 vueltas al patio y haz tu procesión aquí sin peligro alguno. Oye, qué buena idea me has dado, viejo. Mira, entonces yo voy rezando el rosario, cantando y eso. Eh, eh, eh. Eh, mire, oye esto. Calladita. Eh, así, tranquila, sin burbuja. Que sea la procesión del silencio, ¿ok? Diste, viejo, que tú no vas pa' ir. Ay, coño.